¡Muchas gracias! Azul, Milber, Guardia. Dos corazones amantes puestos en una balanza. Dos corazones amantes puestos en una balanza. El uno pide justicia y el otro clama venganza. El uno pide justicia y el otro clama venganza. La cinta para la cinta no ha de tener los colores. La cinta para la cinta no ha de tener los colores. Así la mujer que quiera no ha de tener los colores. Así la mujer que quiera no ha de tener los colores. La cinta para la cinta no ha de tener los colores. Venga la muerte y acabe con esta miserable vida. Venga la muerte y acabe con esta miserable vida. Con esta miserable vida. La cinta para la cinta no ha de tener los colores. Frame. La mujer más bella... Cuídate de sus besos, como de un veneno. Cuídate de sus besos, como de un veneno. ¡Solo!